María del Socorro María del Socorro María del Socorro María del Socorro Yo creo que es mejor Como empatar Como que encierra más el sentido De lo que están haciendo ustedes Porque a mí se me hace A lo mejor es una idea muy personal Pero ayudar es como Que yo soy muy chuchacuerera Y tú estás muy fregado Y te ayudo Y la otra es ¿Sabes que yo soy solidario contigo? Porque tal vez algún día yo necesite Que tú seas solidario por mí Como que es un poquito más Sí, es que los saberes de la gente Es muy diferente No necesariamente tienen que tener Un título profesional El saber ahí viene de O de generación en generación O algo que ellas tengan Que puedan ofrecerlos Entonces usted se dedica al hogar Y hace agricultura ¿Qué más hace? Pues enfermera ¿Qué más hago? Pues Hace constituciones Andar Como dicen Un poquito de aquí De allá y de todo Me gusta mucho El aprendizaje Sí Este O sea Estudiosa No estudiante Bueno A mi edad Yo creo que ya soy Estudiosa Estudiante Ya no Ya pasé No importa Ahorita estoy Estudiando Un diplomado De gestión cultural Ah bien Otro de desarrollo Este la comunidad Humana Me gusta esto Porque llega un momento En que se trabaja Con las gentes Sí Directamente Bien Que ahora se denomina Este democracia directa Sí Porque es participación Directa con la gente Tratamos de De unificar Pues nuestras Necesidades Porque todos tienen Diferentes Necesidades Tratamos de ver Prioridades Y es por eso Que usted se anima A entrar a este grupo Y vamos a la constitución No No ¿Por qué? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Tomando cursos En el InfoDF Había esa Esa Permítame ¿Bailamos o lo entrevistamos? Usted dígame Entonces este En silencio Y vea Mejor Lo vamos a apagar Para que ya no nos interrumpa Sí Porque Es lo que debería de haber hecho Desde aquí Ahora Si me disculpe No se preocupe Bueno Volviendo A A A la A la pregunta Tomando clases En el Info Donde bien Tienen De administración Este De derechos humanos Sí De Este ¿Cómo se llaman? Yo Raúl Hernández Aparte de eso Gracias De violencia Este De género Llegó un momento En que convergimos ahí Pues muchos Muchos ciudadanos Ya Aparte de ahí Bueno Llegó el momento En que se estaba Formando Estaba muy en boga Lo de la constitución Sí Y lo platicamos Lo consensamos Y dijimos Bueno ¿Por qué no podemos participar En esto? ¿Cómo se puede participar? Y ahí es donde empezamos A hacer Lo que es Unos Pequeños Como Comisiones Nos formamos Como si fuéramos Un parlamento Por comisiones Hicimos Este En las comisiones De diferentes grupos Los que Tuvieran Más Inclinación Hacia algo Derechos humanos Jurídico Este Economía Economía El modelo económico De la ciudad Participación Ciudadana Directa Vecinal Perdón Yo participé En el de derechos humanos Bien Y usted Como ve La comisión De derechos humanos El ejercito federal Si nos funciona No Usted Platique ¿Qué le puedo decir De los derechos humanos? Pues Ha tenido tantas reformas Que después de derechos humanos Pasamos a garantías individuales Y la verdad Pues no tenemos derechos Están muy pisoteados A lo mejor si los tenemos Pero están pisoteados Porque en la comisión De derechos humanos Por experiencia Por lo digo Voy y me quejo Me toman mis datos Así como no Y apuntamos Le vamos a mandar Una recomendación En este caso Al procurador Entonces Ahí va El papelito Para el procurador El procurador Nunca me recibe Va con el procurador De verificaciones previas El procurador De verificaciones previas Me pasa con un Porque nunca me recibe También su procurador Nomás fue La persona ahí De gestión Y esa señora salió Y me dijo que sí Váyase con este oficio Con forma de tal Ahí voy con el fiscal Y su fiscal Sí como no Con mucho gusto Váyase con el responsable De la agencia Voy con el responsable De la agencia Sí como no Mucho gusto Váyase con el MP Y ya Pues nada más Con recomendaciones Eso es lo que quiero preguntarle Son recomendaciones Pero entonces ¿De qué caramba Se sirve a mí? Pues a pesar Una comisión de derechos humanos Y entonces Mi pregunta sería ¿Usted qué propone ahí? Bueno A pesar de que tenemos Tratados internacionales Todo eso Llega un momento En que nada más Son recomendaciones Y pasamos Un sin fin De tocar puerta 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 Y no hay Ninguna sanción Lo que tratamos En esta constitución Es de que sea Vinculatorio Con las dependencias O las autoridades Donde se mande Esa pequeña Recomendación Que se le haga Una sanción Mira a ver Yo no sé Qué significa Vinculatorio Dígame nomás Haga de cuenta Que soy Andrea De la gaveta Y no entiendo nada Explíqueme ¿Qué es vinculatorio? ¿Por qué es vinculatorio? ¿Cómo está el asunto? Bueno Que Una recomendación Que haga Derechos Humanos Pongamos Sobre el uso O algo En este caso Un árbol Un árbol Que tengan que quitar Alba Es bien sencillo Que diga Derechos Humanos No se puede Porque es Este De medio ambiente Y nos mandan A medio ambiente Y medio ambiente Dice No se puede tirar Porque está bien Pero el vecino Dice Si se puede tirar Porque está levantando El piso Y se está cayendo La gente Nos mandan A otra instancia Y de esa otra instancia Llega un momento En que se recorrieron Todas Y no hubo Una solución Entonces A esto Lo de la vinculación Es de que realmente Medio ambiente Tuviera que Hacer O fincar Alguna responsabilidad Al que quiera Quitar el árbol Diciendo Si se quita Se retira Pero Con el acuerdo De que ustedes Pongan una jardinera Eso sería Que se pudiera Vincular O con alguna autoridad Donde Pudieran tomar La decisión De hacer algo Solucionarlo O sea Málgame La aterrizada De idea De acuerdo A mi azotea Vinculante Es el remedio Y el trapito Si Bien Entonces por ejemplo Si yo tengo una denuncia Ante un ministerio público Y este Y tengo Acusación Ante A una persona La tengo acusada De Espojo Por ejemplo Entonces Voy a derechos humanos Y derechos humanos Ay pues Ahí recorro el periplo Entonces usted está diciendo Que entonces Derechos humanos Diga sabes que Señor procurador Si no tomas cartas En el asunto Y resuelves el asunto Pues tú también Te vas al bote O cuál es la sugerencia O cómo Porque me parece Que van a Derechos humanos A tener mucha chamba Pues no que se vayan al bote Pero sí que les haga Un tipo de sanción Adecuada De un ejemplo Usted ya me puso Lo del arbolito Pero tengo entendido Que Que ahora sí Que si corto un arbolito O antes de que le dé Segundo sarrojazo Este Me va a caer una patrulla Y me va a llevar Al bote Tranquilamente ¿No? Pero denme un ejemplo Más o menos Porque Es una ciudad muy grande Con mucha gente Hemos sido A lo mejor No somos Una sociedad Muy bien educada Porque hemos sido Ciudadanos de segunda Por ejemplo Vamos a un pueblo El que usted quiera El de mi abuelito El de que usted quiera Y hay calles Con 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 señalamiento De una fecha De la circulación Y está en rojo Y significa Que esa calle Yo tengo que Tengo que parar A fuerza Aunque no pase Un auto O sea Son como que Tienen más Desarrollo cívico En cambio Aquí tienen que poner Topes Semáforos Y un policía Porque si no Yo me lo paso Entonces En una ciudad Con esta Desfase Cívico De que otra manera Tiramos basura En la calle ¿No? No me ve nadie Vamos En un pueblo Hay pueblos Que son muy limpios Son muy urbanos ¿No? No hay basuras En la calle Y no hay basura Piense en la calle En la ciudad De México Hay calles En donde hay Hay basurero Cada cuadra Entonces Un Mecanismo Una institución O algo De derechos humanos Tendría un montón De chamba Quiero pensar Entonces Entonces yo quiero Esa palabra Vinculante ¿Cómo podríamos Aterrizarla Ante Un Una población De la ciudad De México Que está naciendo Está en En sus Empárvulos En democracia Está en Empárvulos En civismo No tenemos No tenemos Mucho tiempo De que elegimos A nuestro Este jefe De gobierno Y ahora Vamos a tener Un entre comillas Algo parecido Un gobernador Que no va a ser Gobernador Pero que además Fíjese bien Por donde va El asunto La pregunta Que no vamos A ser del todo Libres Y soberanos Como el Estado De México O el Estado De Chiapas Porque La policía El jefe de policía Y el procurador De justicia Va a seguir Siendo definido Por el señor Presidente De la república Entonces Ante la falta De civismo Ante la falta De educación Cívica Que tiene el ciudadano De esta capital Y ante Ante esta Defecto Podríamos decirlo Derechos Humanos Es un Es un nudo Gordiano Porque ¿Cómo me va usted A aplicar Eso que usted Está diciendo Vinculante? Espero que no La haya complicado Mucho Pues no No Lo que pasa Es que Nuestra Nuestro distrito Federal Sí Más El centro Sí Tiene un modelo Económico Pues diferente ¿No? Y hay una cantidad De trausentes Que este Como dice En parte De la redundancia Transitan El centro Histórico Este Todo el día ¿No? Eso de la Basura También viene Del transporte Y lo del agua Llega un momento En que es Insuficiente Las recolecciones ¿No? Nuestra Educación Cívica Pues No está Tan bien No definida Sino Desarrollada Desarrollada ¿No? Y con eso De que En las escuelas Se quita La clase De civismo Ya no Saben Lo que es Este Formarse En una sola fila ¿No? Sí Que vamos A un lugar Y se forman Y hay una persona Platicando al lado Y tú ya no sabes Si son dos filas O tres Sí Y entonces Me meto ¿No? Derechos humanos Pues están ahí Pero no No se ejercen Completamente Tenemos mucha Es un tema Muy escabroso ¿No? Las violaciones Se quejan Que tienen que pasar Todo un proceso En el ministerio público En el médico Para que realmente vean Que sí Hay una violación ¿No? Están derechos humanos Pero Este MP Te hago la recomendación De que sí Fue violada Pero Ahí quedó ¿No? Ah, pasa El médico legista Pues es que no Vino El día del hecho Sino después Entonces Queremos que desde el momento En que Se cometa un acto Si en ese momento Está derechos humanos Que realmente sea el apoyo El para canalizar Y si las autoridades No han Podido Dar una solución Que llegue Que se le sancione También por la falta De incumplimiento Se quiere acabar Con la opacidad La discrecionalidad ¿No? Este Hay Hay tantas Cosas que Creo que es para llorar Es para llorar Porque No No hemos Podido Como Ciudad Subir nuestro nivel De ciudadano Nos siguen tratando De Tercera Cuarta Y no debería de haber Catalogado Sino todos somos iguales Usted habla de derechos humanos Y es un tema Que a mí me apasiona mucho Que derechos humanos Son todo Por eso Y le repito Con un peso Específico De nuestro país De nuestra sociedad De la historia De nuestro país Porque hay tres generaciones De derechos humanos Tengo entendido Que la primera Generación de derechos humanos Se establece Con las revoluciones Francesas ¿No? Liberté Legalité Es Libertad Igualdad Y ¿Tú? Yo no me acuerdo la razón No estoy Liberté Legalité Fraternité Primera generación De derechos humanos Donde el individuo Viene a cobrar Una importancia Que antes no tenía Después viene La segunda generación De derechos humanos Con la revolución Mexicana Y queda plasmado En la primera Constitución Del siglo Con el artículo Número uno De las garantías Constitucionales Nuestro país Tiene ese privilegio Nuestra sociedad Nuestros constituyentes Aquel movimiento Revolucionario Se distingue Por eso ¿No? Y queda plasmado En un documento Además Y en la historia De los derechos humanos Pues se conforma La segunda Generación De derechos humanos Y viene Una tercera Generación De derechos humanos Que curiosamente Y que afortunadamente Oh Bendito país Y bendito pueblo Que tenemos Que somos Parte Se constituye Se inicia La tercera Generación De derechos humanos Con los derechos De los diferentes Todo el siglo pasado Muchos luchamos Por la igualdad El derecho A ser iguales Pero a partir Del movimiento Zapatista Viene El derecho A la diferencia El movimiento Zapatista Inaugura Con el movimiento El derecho El derecho A los indígenas Y el derecho A los homosexuals El derecho A ser iguales Derecho A las diferencias Que se nos trate igual Aunque seamos diferentes Y que uso A los que A los que no son De capacidad Son de capacidad Diferentes Entonces tenemos Un peso histórico Muy fuerte En el momento Que la ciudad De México Una de las ciudades Más grandes Del mundo Establece La posibilidad De hacer Una nueva Constitución Con ese peso Histórico Con esa responsabilidad Histórica Pues hay Una parte En donde Ustedes Hacen Una constitución Y se refieren Al derecho Humano Y usted Ahorita Usted y yo Estamos llegando A la conclusión De que lo que Tenemos como Derechos Humanos En un momento dado Aquí es una Recomendación Que no sirve Para nada No estamos Respetando Esa historia Ni estamos Honrando Esa historia Hay gente De hecho Más que tiene En nuestro país Entonces yo le pregunto ¿Cómo ustedes En este grupo Pretenden Debe de ser Este Como horizontal Pareja Para todos Igualitaria Igualitaria Para todos Aquí no hay Este Género Bueno si hay Género Pero Debe de ser Este Parejo Hay hombres Hay mujeres Hay niños Hay gente De la tercera edad Tenemos indígenas Entonces debe de ser La ley pareja Para todos Homosexuales También los homosexuales Parejo Aquí no debería De haber ninguna Diferencia De clase De religión De personas No debería De haber una Diferencia Para la aplicación De la ley Esa Pero si tenemos Derecho a ser Diferentes Claro que si Bien Y esa Vinculación Que usted Esa 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 vinculante Como es Una sanción Al funcionario Que no la cumpla Debería de ser Tendría que ser Una ley Específica Que emanara También de la Constitución Si Si porque La Constitución Se debe La Constitución Me la complicó Ahora si se la Complique Y fue muy Previa la pregunta Si En que estaría Basada Su derecho En 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 las Esta ley Es aplicada Para que Quien la tiene Que aplicar Y quien A nuestro gobierno Nuestro gobierno Y el pueblo Tendría que Defenderse O tendría que Basarse en ella No tanto Que basarnos En eso No Para eso Se está Haciendo un Modo De Constitución Donde todos Tengamos derechos Tenemos capacidades Y que nuestras Autoridades Bueno si siguieran Ese Ese pequeño Artículo Norma O reglamento O parte De una Constitución Donde Respetaran Nuestra Libertad Nuestra Este Elección Que Quiera Cada quien Escoger En Más bien Nuestro Derecho Pero estamos Hablando De que Estamos Hablando De derechos Derechos De quienes De las Personas Ajá Entonces Nuestro punto De partida Sería El ser humano Tanto Los que Gobiernan Como los Gobernados Y ese Sería Nuestro punto De partida Para Un Respecto Del Derecho Humano Porque Si De vuelta El gobernante También es un Ser humano Nada más Que llegan a Reviso Les olvida Que son Seres Humanos A quienes Se les Olvida Hay veces Que se les Olvida Que ellos Vienen De abajo Y que Llegaron A un Nivel Como Nuestros Representantes Pero se Les Olvida Realmente Representar A la Gente A la Población Ajá Sin olvidar Que los Derechos Humanos Solamente Son Violentados Por las Autoridades Todavía En esta Generación Creo Que ya Hay Por ahí Alguna Idea De que Los Derechos Humanos Son De todos Incluyendo Los Que Gobiernan Pero Entonces Esa es mi Pregunta Ser Ser Derechos Un Derechos Estarán En Derechos Cautelando El Derecho Humano Pero De Pobladores De Los Gobernados Porque Entonces Mi Pregunta Sería Los Gobernantes No Es de Todos ¿Verdad? Ya lo dijo Usted Normal Y A mis Parabras Pues Yo Le Explico Lo Que Siento Y Veo Bien Y eso Es lo Que Quiero Y eso Creo Que lo Logramos En nuestra Entrevista Qué Importantes Son Los Derechos Humanos Y Qué Importante Pues Tan Básico Tan Fundamental Y Vámonos Otra vez A la Constitución Política De Estados Unidos Mexicanos El Artículo Número Uno Y Vamos Otra vez A retomar Importancia Que Tiene Nuestro País Con Dos Generaciones De Derechos Humanos Cerro A ver Y Luego En Esta Ahora Si Que En Esta Edición Vamos A Puedras Si No Una Dos Piedras Que Hicimos Así Nos Da Una Constitución Una Constitución Que Ustedes Hicieron Un Grupo De Gente Muy Sencilla Si Muy Propositiva Un Grupo Humano Diverso Todos Me Manifiestan El Problema Que Está Viviendo La Ciudad Ven Mucha Corrupción Mucha Pobreza Mucha Desigualdad Falta De Equidad Porque Creo Que Ese Es El Cuerpo De La Constitución Y El Derecho Humano Ahí Este Como Corazoncito Latiendo Pero Que No Sabe Para Donde Mandar Todo Su Torrente Y Entonces Diría Yo Somos Ciudadanos De Segunda Venimos Unas Generaciones Donde No Podemos Votar Cómo Aplicaríamos Esta Ley Cómo Aplicaríamos Esta Constitución Como Que Nos Faltaría El Lugar Donde Tuviéramos Que Nosotros Que Educar Donde Empezaríamos Donde Empezaríamos Porque Va La Constitución Ya Está Y Mañana Funciona No Donde Empezaríamos En Donde Empezaría Usted Yo Creo Que Desde La Educación En Donde Desde La Desde La Casa La Primaria Todo Lo Que Es 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 Y Hay Alguna Propuesta En El Texto De Su Donde Dijéramos Que Desde La Primaria Se Establezca Que Si Que La Educación Sea Gratuita Hasta Nivel Profesional Este Laica Bien Bien Y Y Y Bueno La Misma Pregunta Que Le Hecho A Todas Las Personas Este Ya Tenemos La Constitución Ya Fue Aprobada Ya La Van A Publicar Ya La Publicaron En Oficial ¿No? Al El Centro Periódico Si usted va Muy emocionada Junto Con Todos Sus Compañeros Y No Me Dieron Ni Un Condenado Artículo De Lo Que Usted Proposieron ¿Qué Va A Hacer Usted? Bueno No Necesariamente Tienen Que Incluir Algunos Para Eso Hay Alguna Comisión Que Está Viendo Este Que Artículos Creen Que Podrían Estar Ahí Pero Creo Que Más Se Basa En Los Derechos ¿No? Los Derechos Y Que Vean El Bienestar De La Gente De La La Población De La Ciudad O sea Aunque No Tenga Ninguna Parte De Los Que Ustedes Hicieron Usted Estaría Conforme Con Que Tendríamos Que Revisar Cuál Fue Esa Constitución Que Se Redactó Y Si Como Ciudadano Veo Que Hay Algún Artículo Que No No Este Como Para Mejorar La Vamos a hacer algo Como Que Como Que Está De Moda El Que Es El Les Visito Ah Mire Porque Esa Era La Última Pregunta Que Le Iba A Hacer Usted Está De Cuero Con El Plebiscito Usted Diría Es Requisito Fundamental Para Que Esta Constitución Se Apruebe Que Se Consulte A Toda La Ciudad A Todos Los Pobladores A Toda La Ciudad Sí Porque Es Para Ellos Es Para Ellos Ajá Que Hay un Representante Pues Sí Pero Es Para Nosotros Nosotros Debemos Decidir Si Esto Está Bien O Está Mal Si No Vamos A Seguir Sin Mejorar ¿Usted Está De Acuerdo Que Hay Mucha Violencia Hay Mucha Inseguridad Mucha Inequidad Mucha Pérdida De Valores ¿Sí? Sí Mi Pregunta Es Si usted Cree Que La Población De Esta Ciudad Tiene Un San Plebiscito Todos Que Están En Edad De Votar A Partido 18 Años Estaríamos Educados Y Bien Conscientes Fuésemos Suficientes Para Poder Votar Esta Ley En Un Prebiscito Decir Sí O No Estamos Capacitados No La Verdad No Estamos Capacitados Ni Siquiera La Gente Sabía Que Se Iba A Una Constitución No Sabían Pensaban Que Son Tus Derechos Y Tus Obligaciones Creo Que Esto Es Más Importante Que Un Presidente Un Jefe Delegacional Aquí Está En Juego Todos Tus Derechos Laborales De Salud De Escuela Todo Eso Está Ahí Si No Lo Defendemos Hoy Mañana No Vamos A Saber Que Va Pasar Es decir ¿Usted Fue A Tocar A Sus Vecinos Sí ¿Por Qué? No A Tocarles Sino Dentro De Mi Zona Mi Territorio Que Es Donde Transito Todos Los Días Yo Les Preguntaba A mis Vecinos ¿Ustedes Saben Que Va Haber Una Constitución? Sí Es Por Partido No No Es Por Partido No Que Va Haber Unos Independientes Pero No Se Nos Dijeron Que Por Partido No No Aquí Es Para Defender Nuestros Derechos Si Tenemos Una Constitución Federativa Donde De Ahí Van A Emanar Otros Pequeños Derechos Para Nosotros Bueno Decí Pequeños Para Que Me Entendieran Pero La Verdad No Estamos Preparados Porque No Tenemos Lo Mejor La Educación El Conocimiento Aparte De La Información Pero Dígame Una Corte Pero Aún Así ¿Usted Considera Que Es Mejor Un Previsito Una Consulta Popular Sí Yo creo Que En las Consultas Es Donde La Gente Va A Decidir O Donde Diría Esto No Nos Favorece Y Esto Si Nos Favorece Y Se La Voy a Poner Todavía Más Complicada Porque Hubo Una Iniciativa De La 3 De 3 La Declaración De Transparencia Y En fin No Se Que Para Que Todos Los Políticos Manifestaran Todos Sus Bienes Y Sus Cosas Fue Propuesta De 600 Y tantos Mil Ciudadanos Pero Aún Así No Fue Respetada Tal y Como La Proposido ¿Usted ¿Usted Cree Que Ese Previsito También Sería Correría La Misericerte Ay Pues No Debería De Ser No Debería De Ser Porque Acá Se Les Hizo A Los Funcionarios Ajá ¿No? Y Según Fue Por Los Ciudadanos Que Yo Nunca Me Hicieron Ninguna Encuesta Sí Pues Si Ese De Tres Por Tres No Pasó Yo Creo Que Nosotros Como Ciudadanos Si Deberíamos De Pues Meternos A Esto ¿No? Sí Comunicarnos Este Decirles Que Es Una Constitución Que No Nos Serviría A Nosotros ¿No? Que Necesitamos Realmente Ver Los Artículos Que No Vayan A A A A Lo Que Tenemos Ganado En La Constitución Este Federativa ¿No? Bien Muy Bien ¿Quieres agregar Algo Más? Que Como Ciudadanos Nos Hace Falta Leer Mucho Sí Mucho Mucho Nos Hace Falta Mucha Información Mucha Lectura Información Independientemente De que Vemos En Escuela O No Hace Falta La ¿Qué edad tiene usted? Déjame Acordar Este La última La última Es que Pallé 50 Oiga Es que Eso no me Pregunte ¿Cuántos Hijo Tiene? Tres ¿Y Este Casado? Sí ¿Y ¿Y ¿Qué edad Tiene? ¿El Mayor? El Trabaja Trabaja En el PECS Center El Mediano Tiene 24 Trabaja En Seguridad Pública Y La Tercera Tiene 21 Años Y Está Estudiendo Criminalística 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 Muchas Gracias Muchas Gracias